¿Tiene jarabe para la tos, por favor? Condones, por favor. ¿Tiene con sabor a fresa? Sí, sí, de sabores, pero de fresa no. ¿De limón puede ser? Sí, de fresa. Los condones. Ah, el jarabe. Botella chica. Grandes. Sí, largos. Sí, extra largos. Chiquita, por favor. La fantasía. Para que escapar De una cruda verdad Sigue tu camino Ve, no lo pienses más Mientras yo Seré Un sueño en que te ves Sin pensar Reiré Te imaginaré Que me levanto en tu sueño Tú vendrás A mí Tú vendrás Tú estarás de nuevo aquí A mí A mí A mí A mí A mí A mí Más que amor Lo que siento por ti Es el mar del animal No la terquedad Del jabalí Ni la furia del chacal Me refiero a que debes ser Una chica muy ocupada ¿No? Como trabajas Y todo eso Entonces pensé que Quería verte Ese día conversamos tan poco Y la verdad es que Me quedé con las ganas De conocerte más Yo también me quedé con las ganas Es que Eres muy diferente De las chicas que conozco ¿Tienes enamorado? Esa palabra me parece chistosa Si te refieres a una relación estable La respuesta es no Ah Necesito confundir tu piel Con el frío del metal O tal vez con el destello cruel De un fragmento de cristal ¿No qué, flaquita? Johnny, déjame, por favor ¿No te das cuenta que la gente está mirando? ¿Aquí no? Entonces abajo Me da tantita, bien calita Johnny, bien ¿No te das cuenta que la gente está mirando? Pues No Ya pues ¿En qué quieres? Ya te dije que no Hace mucho trabajo, gracias ¿Qué tal si lo dejamos para otro día? No pues Vamos a dar una vuelta Está bien Pero solo un gatito Nada envidio a la voracidad De tu amante más letal Y a la vuelta De tu amante más letal De tu amante más letal Pero solo un chino Mira Se tu amante Aperdo Sin Digestos Que te manda ? De tu amante Entra Jody, ¿qué estás haciendo? Johnny se excita con solo ver a las chicas caminar por la calle. Tiene una imaginación muy ágil y cree que todos nos excitamos así. No entiende que necesito acaricias muy suaves antes que se lance a morderme el cuello y quitarme la ropa. No sé si entienda estas diferencias, pero mientras no las comprenda, no nos irá bien. Creo que estoy templado, compadre. Esa charo me trae loquito. Por mi madre, que con esa germa me caza. Tengo mis hijitos y los meto de calichines a la alianza límite. Ese killer me resultó romántico. Salud por eso, pescado. Salud por eso, pues pescado. Oye, Kire. Oye, Kire. Canta. Ya que estamos hablando de esto, tú podrías prestarme tu cuarto una noche. ¿Y para qué quieres mi cuarto toda la noche? Si tú no duras diez minutos, pego. Ya me quile, me. Tres horitas aunque sea. Pasarlas en lo lindo, pe loco. Es que en la chamba todavía no me pagan, pego. Y no tengo plata para el té, lo pe. Bueno, pescado. Pero yo te aviso cuándo. Ese killer. Salud por eso, pe loco. Salud por eso. Padresazo. Mamá. Mira, vamos a comer. ¿Y cómo te va con Johnny? ¿Bien? No te parte de estéril, pero vieron a Johnny con unas jugadorazas el otro día ¿Estás segura? Claro, y esas eran bravas Seguro que ya le pasaron algunas cochinadas a Johnny Es asqueroso Lo que pasa es que ya te tienes que dejar de mosquivaterías y atracar Mientras no lo hagas, seguirá buscando a sus playas Es que... no sé si lo amo ¿Y eso qué tiene que ver? Yo no amo al Killer y me encanta hacerlo con él Yo no soy así Además, no deseo a Johnny Yo lo veo como el pata que siempre fue Recuerdo que cuando éramos niños La gente nos confundía y pensaban que éramos hermanitos Pero ahora cuando se le pasa la mano Le da no sé qué Le rechazo Pensé que todo iba a cambiar de forma Pero no Entonces aclárale tus sentimientos Porque le puedes parecer una calentona Ay muchacha, no te entiendo Es por lo que sé Yo ni se porta bien en la cama Yo le quiero con Ale ¿Qué te quiero con Ale? ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? Me encantaría, pero tengo mucho que hacer hoy. Está bien. Estoy muy ansioso, ¿no? Es que es intenso. No sé exactamente qué es lo que siento por ti, pero es muy intenso. Si no lo sabes a él, piénsalo bien. Y mañana la conversamos tomando el vino y te voy a tratar de verte. Ya. ¿Por qué quiero hacer el amor con Jimena? ¿Estoy enamorado? No sé. Tengo que tomarlo con calma. Si lo hago con ella, no quiero que salga como la primera vez. Fue tan rápido que ni lo sentí. Eso fue solo ansiedad, un impulso. Con ella quiero que sea diferente. Quiero sentirla y que me sienta. Con ella quiero ser el amor. Nada envidio a la voracidad De tu amante más letal Ella espera por fatalidad Yo pretendo lo inmortal No sabes, te tengo una fresquita A ver, cuenta, cuenta Pero ¿cómo es? ¿Qué me das? ¿A qué? Mañoso eras ¿Qué quieres que te dé? Ya, está bien Pero cuenta Nada Paga ahorita ¿Estás loco? Estamos en la calle Entonces me debes Ya, está bien Pero cuenta de una vez Johnny me pidió el cuarto para llevar a Divina Ken ¿A Teresa? No te creo Hasta que por fin me hizo caso ¿Qué? ¿No te contó? No me contó nada, te lo juro Seguro que se estaba haciendo la mosquita muerta Esas son las peores ¿Sí? Chabra, espera Para lo que me deben Flaca Listo Ya tengo todo planeado Nuestro niñito de amor Y su traguito Pásico ¿Qué pasa, flaquita? Pensé que te ibas a alegrar con los preparativos de tu Boy Scout Lo mismo haces con las chicas que te levantas en el bar, ¿no? ¿Chicas? ¿Qué chicas? Yo sería incapaz Sí, Nico Nunca respetaste nuestra relación No respetas tu vida ni la mía Al principio traté de no hacer caso a lo que me contaban Pero ya me cansé No puedo seguir esperando que cambies ¿Qué? ¿Estás mancando? ¿No te das cuenta que si alguna vez me fui con una ruca fue por tu culpa? Soy hombre Tengo mis necesidades No puedo esperar que a ti te den las ganas de hacerlo No me salgas ahora con la cojudez esa de llegar virgen al matrimonio Tú sabes muy bien que no es eso Pero tampoco me considero un baño tras estar satisfaciendo tus necesidades ¿Qué? ¿Le tienes miedo al sexo? ¿O eres lesbiana? Si no entiendes que tengo que estar segura antes de hacerlo Entonces... ¿Entonces qué? ¿Me dejas? Así de fácil Tú nunca me quisiste, Teresa Esa es la verdad Sí te quise Y te sigo queriendo Pero no de la manera que tú deseas Son varios colores Mi mamá te dejó esta ¿Cómo te va con las ventas? Bien ¿Y ya tienes plata para tu guitarra? Sí, tengo algo ahorrado y creo que la otra parte me la va a dar mi papá Deberías estar contenta por eso Quieres una Falcón, ¿no? Sí ¿Por qué estás triste? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema? Es que tengo problemas graves con León Teresa es mi germita firme, a Teresa me la tiro con amor En cambio las otras son solo para agarrar carne, cuñón ¿Qué pasa? No me digas que estás embarazada ¿Estás loco? Yo no me he acostado con Johnny ni con nadie ¿Acaso no me conoces? Solo lo voy a hacer cuando me sientas segura ¿Y con Johnny no te sientes segura? Te gané Así que lo tenías escondidito ¿Por qué no me contaste nada? ¿Qué? ¿De qué hablas? No te entiendo Ya, no te hagas Johnny le dijo al killer que hace tiempo lo hacen Qué barradito te lo tenías, ¿no, Tere? Eres una basura, Johnny Yo entiendo por qué eres tan toquero ¿Qué necesidad tienes de mentir? ¿Acaso eres menos y no te acuestas junto a Embrita? No sé, causa Es que cuando estoy en vivo Boyacol Se me da por paliar a la gente, don Pero no es para tanto, ¿no? No es para tanto, claro que sí No sabes cuánto daño puedes causar con tu bocota Agradece que no le dije nada a Teresa Es más, deberías hablar con ella La noto triste Algo le pasa No pasa nada, causa A veces se pone así, don Y después se le pasa No le das caso Trátala con cariño, cuñado No seas bruto Mira que la puedes perder Más allá No sé Bueno, pues vi a Díos No 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 ¡Gracias! Me molesta el condón, Char. No, Pina. No nos podemos arriesgar. Estoy en el límite de la cuenta. Tú siempre tan cuidadosa. No pasa nada. No te lo vayas a sacar, ¿ah? Solamente me lo voy a acomodar. ¿Ya? Ya. Más que amor lo que siento por ti es el mal del animal. No la terquedad del jabalí, ni la furia del chacal. ¿Lo haces con muchas? No. ¿Por qué? Porque me voy a acostar con todo tu pasado. Y yo con el tuyo. Así es. ¿Tienes condón? No. Disculpa. No sé, mujer. No. ¡Qué idiota! Pero si quieres voy a comprar el toque. No, no, no te preocupes. En mi cuarto tengo muchas. Ya, pues, entonces... Entonces te traigo el rojo. Ya. Chao. Ay, este cierre. ¿Teres? ¿Teres? Hace días que estoy aquí y te busco. ¿Puedo hablar contigo? Sí. ¿Qué quieres? Te amo. ¿No lo entiendes? Johnny. No me amas. Terminemos con esto de una vez. Teresita. Por favor. No insistas más. ¿Quieres? ¿Pero estás loca? ¿Qué estás diciendo? Johnny. Tú pareces el ojo. Date cuenta. Si estuvimos enamorados fue por confusión. Siempre fuimos unos amigos y nos quisimos así. Al estar juntos, cada uno esperó cambios del otro. Y no pasó nada. Johnny. Nunca estuve enamorada de ti. Y tú tampoco. Aunque tú no lo repitas a cada instante. Somos muy diferentes. Nunca te importaron mis deseos de escribir y de hacer música. ¿Y a ti te importaron mis gustos? Nunca me acompañaste al estadio sabiendo que el fútbol era mi pasión. Recuerdo cuando éramos niños y nos acompañabas a los campeonatos. Gritabas cada gol que metíamos. En cambio ahora, estás llena de rollos. No vives la vida. La gente cambia, Johnny. La gente madura. Sí. Sobre todo tú. Por eso me hiciste esperar tanto, ¿no? Por eso no querías acostarte conmigo, ¿no? Ya te dije que nos confundimos. Y yo fui la más confundida. Nos equivocamos, Johnny. ¿No te das cuenta? Nos equivocamos. Le termina camina libremente, acariciando el amor y la amistad, escogiendo libremente, alejándose de ti, libremente, alejándose de mí. ¿Y eso? Felicita, para ti. Me gustas mucho, Jimena. Tú también. Por eso estamos aquí sin faltas. Pero no quiero que vayamos a confundir las cosas. Así como hoy estamos aquí juntos en la cama. Mañana más tarde, otro puede estar aquí. ¿A qué te refieres? Me refiero a que no me siento una mujer monógama. Sé que muchas personas estarían felices viviendo toda su vida juntos. Yo no soy así. Yo creo en las relaciones de amistades más amplias. ¿Estás arrepentido de ser bien, amor? No, ni hablar. Es que... Consideraba que la chica que se acostaba con varios era una cualquiera. Pero... A ti no te veo como a ellas. De repente, para muchos lo parezco. Pero no soy así. Yo me siento bien como soy. No engaño a nadie y no soy propiedad de nadie. ¿Y no te paltea el SIDA? Claro que me paltea. Por eso me protejo. Te exigí el condón por protección mutua. Y claro, necesito confiar en lo que me dicen. ¿Y eso es todo? No, eso no es todo. Cada seis meses me hago la prueba de lisa. Y también se los exijo a un señor. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero con Ale. ¿Por qué te sacaste el condón? Estoy en el límite de la cuenta. No pasa nada, corazoncito. Así es más rico. Y no te hagas. Y a ti también te gusta. Porque es un imbécil. Tú vendrás a mí, tú vendrás. Tú estarás de nuevo aquí. De nuevo aquí, ven. Tú vendrás a mí, tú vendrás. Tú estarás de nuevo aquí. De nuevo aquí, ven. Tú vendrás a mí, tú vendrás. Tú estarás de nuevo aquí. consort Das es lo que te pasa. Un al息 guante 3 Gracias.